Más temprano les confirmamos a ustedes un accidente de tránsito en Copán que había dejado varios heridos. Ahora se registra un nuevo accidente con víctimas mortales, infortunadamente. Este fatal accidente tipo colisión se realizó lamentablemente, ocurrió, hace solamente unos minutos, entre un autobús que transporta en su interior migrantes y una motocicleta. Ha dejado como saldo una persona, el conductor de esta motocicleta, muerto. El que fue a impactar en la parte frontal del autobús. El percance vial se registró en la carretera internacional CA4 a la altura del H-Otal en San Nicolás, en el departamento de Copán. El conductor de esta motocicleta que ustedes ven en pantalla y que infortunadamente perdió la vida, de apenas 22 años, ha sido identificado como Edwin Manuel Ochoa Martínez, que es originario de Guatemala, pero residente en la zona de las banderas en la entrada a Copán.